¿Cómo está? Felicitaciones por el título en esta categoría de Asuntos 12, a la margen del resultado. Me parece que lo más importante es darle competitividad a los niños que empiecen a escribir experiencia en esta parte de su formación. ¿Cómo está? Buenas tardes, Fulvia Deportivo, los saluda. Muchas gracias por la revista, saludos a todas las escuchas y televidentes de su programa. Sí, como bien dice usted, es una parte importante de competir, eso le va a dar al niño integrarlo no solamente con el juego, sino también con la salgada, que es también lo que se puede enseñar. Bueno, como orientador jurídico de menores, yo le dejé a usted conmigo. Muy buenas, sobre todo lo disciplinado y lo formativo, en la parte que si se presentaba algún reclamo, pero que se hacía cuidado al máximo, y esos detalles, que si no es cierto se escapan de la misma decisión, pero que se detectan y no tienen acceso a los resultados. Bueno, lo importante creo que además en el resultado, reitero, es que los niños que quieran la experiencia puedan confraternizar con niños de otras escuelas y seguramente esto va a servir de mucha su formación. Así es, y además, y sobre todo cuando estamos en una ciudad como la Lechocica, donde el ambiente, el fin, la gente misma provoca eso. En los profesionales, ¿quién está dejando este terreno que más pertenece? Mucha, mucha, no solamente a mí, sino también a los padres y familias que se han organizado, hemos condenetrado, como dijo muy bien, apunta usted, esto sociabiliza, compreperniza y ayuda a conocer también a los padres. ¿De qué manera ha financiado la gente del Deportivo Municipal de su participación? ¿De qué manera ha financiado la gente, el Deportivo Municipal de su participación? ¿De qué manera estamos en Santa Clara? Sí, somos de Evitarte, de Evitarte y es muy bueno, los padres, los hermanos se han colocado en la impresión, los consumidores a mi casa, también es como ver que varios han dejado de ellos a sus ciudadanos laborales para venir a disfrutar de eso. A los finales, ha sido muy excelente, porque es muy bueno, les deseamos todos los éxitos para el Teatro de su participación, y por supuesto para toda la institución del Deportivo Municipal, algo más para la gente muy deportiva. Muchas gracias por la entrevista, los agradezco, y por la acogida que hemos tenido también para con nosotros. Muchachos, muchas gracias.